¡Muchachos! ¡Protagonistas de la Pava! ¡Protagonistas de la Pava! ¡Un leal! ¡Tu peli, tu puto santo! ¿Qué te crees? Si esto fuera un partido de fútbol, yo vengo a ser casi ronaldino. Esto no es una cárcel, esto no es un campo de conservación. El ganador de protagonistas de la fama es Álvaro. El ganador de protagonistas de la fama es Álvaro. El ganador de protagonistas de la fama es Álvaro. El ganador de protagonistas de la fama es Álvaro. Y la mitad del país me odiaba, pero la otra mitad me quería. Duré menos que Karalik. No soy agradecido de ser chico realista. Que me digan chica realista y sí. Y esta hogua de la muerte, esta hogua no la sabe nadie. Y esto tengo que decir que no la sabe nadie. Nos arrancamos tres, era pa' echando. Yo hice varios realistas, antes de que existieran los realistas. Sin duda existe un antes y un después de esas puertas. Por aquí hace su ingreso el género reality en nuestra televisión. En enero del 2003 se abren por primera vez para recibir a un grupo de 14 jóvenes en la que sería, desde ese minuto, su nueva casa. 14 jóvenes que por sobre todas las cosas fueron los primeros en atreverse a exponer sus actos frente a todo un país sin ningún tipo de restricciones. Luego de estos 14 primeros, vinieron varios centenares que crearon miles de historias. Las que al poco tiempo se transformaron en parte de la memoria emotiva de millones de chilenos. Hay tanto por recordar y hay tanto por contar por primera vez. ¿Sí? Todo lo que siempre quisiste saber, todo lo que nunca olvidaste y todo lo que nunca viste, comienza aquí, para ti ahora, en reality.org. Si tu destino es ser famoso, tú eres el elegido. Buscamos jóvenes entre 18 y 26 años. Desordenados, rebeldes, locámbolos, fanáticos, románticos, locos, apasionados, artistas, rolleros, bacanes, musculosos, rogueros, tecno, solteras, pelados, dormilones, inquietos, payasos, entradores, agallados, machos, chancones, pinturitas, coaguitas, marqueros, alternativos, aventureros, ridículos, teatreros, enamorados, exhibicionistas, aferrados, faqueros, puenteros, tolleros, lunáticos. Para lanzarlos a la fama, ven al casting del primer reality show de la televisión chilena. No solamente existe la juventud en la necesidad de ser famosa, necesitan ser protagonistas de algo, y aquí iban a ser protagonistas y de la fama. Y además yo creo que les llamaba mucho la atención esto de vivir una experiencia en un lugar que no conocían, encerrados por largo tiempo, aislados de la comunicación externa, yo creo que eso les llamaba mucho la atención a la gente que quería participar. Y eso a su vez también les llamaba la atención al telepectador. ¡Ey, ey, tú! Sí, tú, ¿dale? Sirve. Mira, sigue el auto. Mira a la gente que va adentro. Tómala. No, este cae de pelo largo. No, los cuatro. Los tenemos. Si tu destino es el famoso, tú eres el elegido. Teníamos como una, una de las opciones el hacer un reality show. No era la única opción. Sin embargo, nosotros necesitábamos encontrar un, se le llama formato asesino, ¿ya? Se le llama formato asesino cuando todo el mundo, los otros canales también, están hablando de ti, están hablando de este formato. El reality era el fenómeno televisivo que estaba quebrando todos los esquemas en el mundo. Y ganó el 13 en ese minuto, pretendía ser primero. Así comienza la historia. Buscamos jóvenes que quieran ser famosos. Tienen que soñar con dar un paso más en su vida. Lo que recuerdo sí es cuando llegué acá, yo mostraba sobre todo el que había hecho en Venezuela, que era como el que me parecía más divertido y transgresor. Mostraba las escenas de besos, las escenas de ducha, el de Colombia también, que tenía buenas escenas de ducha. Y todos como que se organizaban. No se podía entender que un formato tan transgresor estuviera en la pantalla del canal más conservador. Y Canal 13, en ese sentido, hizo un diagnóstico claro de lo que estaba pasando con la sociedad chilena. La sociedad ya estaba preparada. La juventud era otra. Ya comenzó la cuenta regresiva. El reality show de Canal 13 afina los detalles para su debut el próximo 6 de enero. La producción del espacio trabaja a toda velocidad. Nada puede fallar. ¡Ah, no lo voy a creer! ¡Buenas mías! ¿Vamos a ver cómo nos va? Dijeron 26 años máximo. ¡Buenas mías! ¡Buenas mías! Yo no quería ir a este casting masivo. Ese día me desperté y como que no, dije no, no voy a ir. Y me llamó mi hermana gemela, Antonella. Me llama al celular y me dice, Álvaro, anda porque vaya a quedar de inmediato. Y me dio el empuje que necesitaba. Corrió el año 2002 y vi la publicidad en la tele básicamente. Fue eso, era como eres gordo, chico, flaco, alto, inteligente, no sé. Ver un montón de adjetivos calificativos que pasaban. Y lo miré y yo dije, si voy, yo voy a quedar. Fue ese mi pensamiento, instantáneo. Yo soy la típica historia del que acompañó al amigo. Yo por eso postulé a protagonistas de la fama. Un amigo quería ir y lo acompañé a él. Yo llevaba un gorro mexicano que él no se quiso poner. Yo le dije, pónete este gorro para que te vaya bien. Y él no quiso, me dijo, no, pónetelo tú, me da vergüenza. Finalmente yo me puse el gorro mexicano. Y cuando llegamos a la fila del casting, había mil cuatro personas antes que yo. Y dicen, el del gorro mexicano que avance, por favor. Y así fue el principio de todo el tema. Por especial encargo de la producción de protagonistas de la fama, tenemos que agradecer la tremenda convocatoria que ha tenido este proceso de casting. Recordemos, cerca de tres mil personas y todas dispuestas a pasar por lo menos tres meses encerrados en una casa de estudio. Y ahí van a estar conviviendo y van a estar todo el día a través de distintas cámaras, cerca de 30 cámaras que estarán registrando cada uno de los pasos del reality show. Me tomó un poco más de tiempo, sí, llegar hasta el casting como de armarme como de coraje para ir. Y me pasó que tenía mil pesos en esa época, que eran los que me alcanzaban para devolverme hasta mi casa en Melipilla. Entonces con esos mil pesos tuve que hacer maravillas, porque resulta que llego al casting y en el casting había que tener una foto. Y yo no tenía plata para la foto. Entonces un chico me dice, estoy sacando fotos con mi cámara a 500 pesos. Dije, regio, me gasto 500 pesos en la foto y tengo 500 para la micro o para el metro, no me acuerdo lo que era. Y después en el terminal veo como me las arreglo para devolverme a Melipilla. Me conocían los choferes de toda la vida, entonces me iban a llevar igual si no tenía para pagar. Y hice la fila, como todo el mundo, pero siempre con la convicción de que iba a ir y que iba a quedar. Cuando me dijeron que había quedado preseleccionada, pero esa preselección final era una gran final, que se iba a hacer en el teatro de Teletón y que tenía que ir increíblemente, me pasaron un papelito y me decían, tiene que ir con una maleta que tenga ropa interior y bla, 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 como para tres meses. Y yo dije, esta cosa va en serio. ¿Me preguntáis cómo me volví loca? ¿Ya? Desperté de un profundo sueño y me di cuenta de que me habían robado todas mis máscaras. Encontrar mi espacio único para encerrarme en él y enfrentar mi vida. Abrir esa puerta a la habitación perfecta. No, no puede. Despierta la novia a la mañana de la boda. ¿Aló? El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar. Chubro el teléfono, contándome los problemas. El teatro era la última etapa y ahí yo estaba convencido de que era. Yo creo que desde que llegué, desde que empecé en todas las etapas, yo dije, yo en esto quedo y en esto gano. Más que nada eran las ganas, yo creo. Eso es lo que se transmite, eso es lo que la gente ve, ¿no? Las ganas de decir, digo, oh, ese sitio es para mí, ¿sabes? Pero ese vacante es para mí y voy con la ilusión, con las ganas de participar en el proyecto. Y yo creo que eso fue lo que vieron, ¿no? Ese entusiasmo. Considero que tengo las ganas y, ¿por qué no decirlo, el talento? De momento que mi mamá me despidió hoy día, me dijo, no, volváis. Le gustaría quedar catalogados como los que alguna vez le dijeron a don Francisco, oye, ¿sabes qué? No servís para la televisión. Necesito ser famosa, para decir que es lo que pienso. Deberían perfectamente darse cuenta de que le estoy ofreciendo mucho. Creo que no van a tener a ninguna otra persona como yo ahí. Elíjanme, por favor, porque no los voy a excepcionar. Todos queremos ser famosos. Tengo la seguridad que además voy a llegar a ganar el concurso. Y entrar en la televisión. Yo creo que el casting de protagonistas, ya lo comparo con todos los protagonistas que hice. El protagonista de Chile, si no es el mejor casting, está entre los dos mejores castings que me ha tocado hacer de protagonistas. Porque Valero, La Cata, Pancho Moller, Alín, todos terminaron haciendo cosas que no hicieron ninguno de los otros realities. Y fue, como todo, digamos, yo creo que es el único reality que uno va a decir que es 100% puro. Donde los participantes no tenían ni idea de nada. No tenían idea de lo que pasaba con ellos, de lo que pasaba afuera. Que era 100% inocente y 100% hermético. De los 14 que quedaron, yo estuve contento con todos. Y uno saca la cuenta 11 años después y se da cuenta que ese era un casting prácticamente perfecto. Cuando yo me siento sobre el barco de la vida, yo sé que hay un principio y un final. Siento una mirada que se impone cara a cara y mi corazón comienza a palgritar. Quiero decirles de antemano que los estábamos esperando hace mucho rato. que particularmente tenía muchas ganas de ya conocerlos a ustedes y desde ahora ustedes son protagonistas de la fama muy bien 3, 2, 1 bienvenido claro que si claro que si la única casi me siento como una mamá de piloto Liliana la cabeza que tengo todo o sea del minuto que el Sergio Lago estaba con Liliana me hicieron pasar, me explicaron de que se trataba nos estaban esperando con un cóctel recuerdo yo como bien huaso que soy paralino, soy mucho más introvertido que los antiaguinos y recuerdo que cada uno estaba haciendo su gracia el primer día habían bailarían daché humorista, malabarista Álvaro se estaba atuinando al frente un espejo toda la carne a la parrilla en el primer minuto era mucha información para tan pocos minutos que llevamos dentro pero era lo más cosmopolita que he visto en mi vida no es verdad beso de esquimán fue un muy bonito momento y todos nos merecíamos estar acá harta mierda a todos, no sé, que él vaya viendo muy bien, Arita, gracias muy bien a mí siempre me refletió eso de que yo iba a estar durmiendo en un estudio de televisión o sea que este canal que a mí siempre me gustó de chico el canal 13 veía sus programas todo yo iba a ser parte del canal como nadie puede decirlo o sea, excepto la gente protagonista de la música creo que nadie más ha dormido acá en el canal con su propia cama en el canal con su pieza en el canal con su cepillo en el canal que es una cuestión muy chora encuentro que es muy divertida porque tú podías estar 15 años trabajando en el canal pero no tenías una pieza en el canal no tenías tu cama no te levantás chascón ni, no sé, pues ni las minas se añan en pelota dentro del canal eso no pasa cuando yo dije sí al reality voy a entrar nunca dimensioné de que podían haber cámara en todas partes pero en todas partes yo dije no, no creo que pongan cámara en la ducha y ponían cámara en la ducha la verdad es que yo nunca tuve pudor sí, yo era como el más gordito del grupo y dije pucha se me va a ver el marshmallow ahí pero al final te olvidás ya te ponía el calzoncillo que tiene hoyo ya es como en tu casa en realidad la que era como más reticente y más escrupuloso era la cata bono que yo sé que la cata hacía pipí pero calculaba, weón la cadena, weón y eso, weón era risa con Oscar mira la cata fue al baño mira, escucha y justo tenía la coordinación perfecta ni un pedito me encuentro en este momento en la sala maestra de edición donde están siendo controladas a través de 30 cámaras los 14 jóvenes que van a acompañarnos a ustedes y nosotros durante 3 meses todo funciona los muchachos están ya recibiendo sus primeras clases y dentro de poco comenzaremos nosotros a descubrir los primeros aspectos de la convivencia Renato ¿te acordáis de mí o no? algo, algo, algo ¿te acordás de alguien con una camisa negra y corbata blanca? ¿tú desagabas la cuenta la cantidad de gente que yo vi ese día? para, pero tú me elegiste o sea, si deberías tener o sea, qué onda te eligieron para que se hayas jurado y no te acordás de las personas que elegiste oye, no te enojís si no me acuerdo de ti vos o sea, preocúpate después cuando yo no me acuerdo de ti ¡ah, no! mira, la gente no cayó no fue con el cara a cara ¿para qué ha sido esa pregunta? ¿te preocupó? ¿qué ha sido? ¡qué espectáculo! ¿me voy a seguir mirando? ¡ah! ¿sabéis que? acepto que las mujeres me vienen pero no, hombre no Álvaro, fantástico fantástico porque nunca nadie se atrevió a ser tan jodidamente auténtico en televisión y Álvaro yo no sé qué edad tenía en ese minuto era un tipo muy jodido porque estaba todo el tiempo en guerra con el mundo entero ¿no? quería pegarle no violentamente no físicamente sino a través de la discusión de la palabra de de hacer prevalecer su ego su impronta su energía y y por eso se transformó claramente la primera noche en el antagonista no solo de los chicos que estaban ahí sino también del antagonista de muchísimos chilenos ¿no? yo le tomo el peso a Álvaro en la primera eliminación porque la primera eliminación claramente era de los peores para actuar y le toca ir con Carla Lee en la famosa primera eliminación y cuando lo vi con la camiseta roja con la posibilidad de irse y en la primera semana que había sido lejos el motorcito del programa no, fue terrible digamos por un porcentaje del 56,7% contra un 43,3% el público a través de como le señalaba más de 65 mil llamadas ha decidido que el eliminado es Carla Lee muy buenas noches no fue terrible esa primera eliminada fue como wow soy la primera en salir vamos a ver qué pasa con el mundo y bueno nada lo asumí con honor y me siento orgullosa de ser quien soy de todo lo que viví a raíz de esa semanita encerrada con mis compañeros que Dios los bendiga gracias igual Alvarito se transformó en un fenómeno y lo sigue siendo Alvaro fue muy inteligente o sea yo lo considero un tipo extremadamente inteligente pero al momento de hacer esa clase de televisión una fue el primero y no se lo tomó nunca en serio jugó bien el juego creo que hizo reír muchísimo a Chile nada yo no he visto ninguna imagen de protagonista de la fama hasta el día de hoy pero no sé hay comentarios que me llegaron no sé que había o sea yo vi su monólogo de cuando se hizo el de piel de oveja el lobo con piel de oveja y me pareció impresionante no soy una oveja soy un lobo te aburrido toda esta farsa si estoy re aburrido claro todo por seguir a las tres ovejitas y a los pastores claro porque en este campo si uno no se disfraza lo acusan de prepotente y petulante claro prepotente y petulante como las ovejitas son tan blancas y vanitas pa eso reflejó lo que había sido durante todo el programa Álvaro un juego lo disfrutó cuando lo iban a echar no importa lo mismo a nosotros lo iban a echar y nos poníamos a llorar no yo quiero ganar fue muy en serio de parte de todos menos de Álvaro por eso destacó muchísimo si es que era un gran actor yo creo que la verdad es que no pero si si era un un hombre muy seguro de lo que por lo menos proyectado esa imagen de seguridad y más que nada seguro era un un compadre seguro de lo que quería hacer y usted sabe cantar le gusta trabajar si y cuidar cabruchicos y hacer la comida si eso si que es si a usted le gusta le gustan las ovejas le gustan los caballos los gatos y los perros si me gustan pero entonces como no las voy a querer pues sabe que a mi a mi usted me gusta de verdad y y a la final yo no le cobraría como que en este pueblo hay que pagar para que ven después de que son raras acá oiga oiga no si hay que pagar para que estemos juntos ah pero me hubiese dicho antes oiga cántale dejo nada todavía pero si ya estamos juntos ya pero no es que a mi me da vergüenza ah para que no le entendiera nada usted oiga todo lo que ocurría ahí adentro era como si lo hubiese soñado lo imagin no lo no lo lo imaginaba y ocurría y se iban moviendo las piezas sola valero que tiene un sexto sentido televisivo empezó a leer que cuando venían invitados al programa cada vez mejores invitados entre ellos inexces ah a este programa le va bien decía valero porque si no no vendría un invitado de esta calaña y peor para el corazoncito egocéntrico de mi amigo álvaro valero la mayoría de los invitados le hablaban a él por lo tanto él se sentía el alef del mundo el centro del mundo y los de la y y y y público. ¿Ustedes creen que yo les miento? No, ni eso. ¿Cómo me gustaría que me recuerden? ¿Cómo va a sonar el soberbio que ustedes saben que soy así? ¿Cómo el que hizo este programa algo entretenido? También quiero que sepan que yo todo lo que les entreviste fue de verdad. Todo. Todo lo que dije e hice fue de verdad, jugando o no. Nunca les mentí. Nunca les mentí a mis compañeros. Y eso es bastante más valorable que alguien que actúe bien. Y que por eso crea que hagan a este programa. Eso es todo. Y es todo lo que tengo que decir. Era un buen fan de Valero porque sentíamos que el tipo era genial en la forma como él se manejaba dentro del programa. El programa lo hacía él solo. Y eso era muy destacable y era muy entretenido aparte. Yo creo que ahí parte un poco. Ahí mi hermano como que nosotros y me acuerdo que estábamos en la final así linchando por Valero. Incluso mandaba un mensaje. Esta vez no lo hemos contado mucha gente. Pero mandamos incluso mensajes por Valero. Así ese nivel de que en el fondo queríamos que ganara él. Era como un referente en ese minuto. Era como el buen auténtico que decía lo que quería. No le importaba nada. Era un cara dura. Se miraba al espejo sin que lo juzgaran. Se cortaba las cejas. Se quemaba. Tiraba talla. Era él. En el fondo era muy parecido a como era yo. En mi vida normal. En la cual era súper juzgado siempre. Pero no me importaba tampoco. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Bueno, era lo mismo. Era chico. No era tan chico tampoco. Era de los pocos que amaban a Valero de corazón. Y me da un poco vergüenza. No lo niego. Pero en el fondo no reniego porque en el minuto lo disfruté y él era un fenómeno y lo encontraba bacán. O sea, él era un buen bacán. Rompió todos los esquemas. Marcó un antes y un después en un género que ha sido el género de los realities en Chile. Y era como el referente. Álvaro es el ícono máximo de los realities como el villano. También el héroe. Es que Álvaro lo ha reunido todas. Fue el primero, el más grande. Yo creo que no creo que exista otro personaje como Álvaro Valero. Buenas noches. Y hemos llegado finalmente a la gran final de las finales de protagonistas de la fama. Yo creo que el hito, el momento más importante de protagonista, obviamente, que hay de redondo que es la final, ¿no? Es como en una teleserie. El hecho de que creo que por eso también el rating llegó a esos 63, 65 puntos que picó. Pero es como que todo el mundo quería ver quién ganaba ese reality. ¡Viva Chile! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos los 15 minutos. Es Catalina, es Álvaro, es Salín y Jorge, los protagonistas de una historia que nos cautivó, que nos agarró el corazón y que de seguro no nos vamos a olvidar por muchísimo tiempo. Yo me sentía un rockstar y que tenía que disfrutarlo. Yo vi a toda la gente peinar como Álvaro y cortar las cejas y yo dije que me iba a sentar ya perdí, eran millones, millones todo el teñido con las cejas de papel, ganó Valero no bajo, pero fue la caminata más larga que me ha dado mi vida para hacer el camino. Fue impresionante tantos Valeros juntos, de verdad, y vestidos como él, no era Álvaro por el programa. Catalina, Álvaro, Salín y Oscar. El último capítulo del programa es la revelación de la fuerza que había tomado protagonistas de la fama. Más allá del rating, que era muy bueno y lo estábamos viendo online. Y cada vez que subía un punto había aplausos. Que alguien nos contaba que los programas en vivo de la competencia se habían sentado a mirar nuestro programa. Más allá de todo eso. A mí me conmovía la emoción del público que había asistido. A Catalina, a Oscar, a Alín y Álvaro, aquí en la gran final de las finales de protagonistas de la fama. Me conmovía el nervio de lo que estaba ocurriendo allí. Me conmovía en las caras de emoción de Lín, de Garcés, de Álvaro y de Catabono, y no creyendo lo que estaba pasando en ese instante. Según el voto del público, por un 55,67%, contra un 44,33%, la primera ganadora en la gran final de las finales de protagonistas de la fama es... Catalina. Catalina. ¡Gracias! A mí me divierte siempre la final, que recuerdo que nosotros estamos en la final de protagonistas, llegando a un pick de 63 puntos, cuando me acuerdo fijo, nosotros estamos en 63 puntos y TVN estaba en 2. Morandé estaba en 5 y en los cortes nuestros ganaba y aumentaba mucho porque estaba... Carla Valero estaba en Morandé y ellos hacían todo el tiempo que miraban el programa. El programa de ese día de Morandé era que ellos miraban la final de protagonistas e inventaban que en los cortes hablaban con Álvaro cuando era mentira, digamos. ¿Lo pudiste comunicar ya? Atento, móvil, ¿se comunicó? Salud. Salud, ahí está, ahí está, no. Soy Marlene, Álvaro. Soy Marlene. Dime. Hay más hija que el pan con Chancho. Muchas gracias, Álvaro. Sabes que tengo muchas ganas de conocerte. Oye, pero ya vamos a salir a la que soy amiga y hermana, podemos salir los tres. De todas maneras. Y los cuidas, tío Quique. Pero, pero tú... Te voy a contar a Gianni un rato con ti. Ah, o sea que vas a continuar peleando con Gianni. Después de que nos vamos de acá, te vamos a ir a buscar. No, tranquilo, tranquilo con las piedras. Oye, vaya a volver, vaya a volver. Ya, anda, ándate, que vaya a volver, vaya a volver. Ya, 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 ya. Chao. Ver y escuchar que el rating subía, 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 subía y alcanzaba números que hasta el día de hoy se alcanzan con grandes artistas en escenarios como el festival de Viña. Eso fue el momento que terminó de marcar un programa impecable, por decirlo de alguna forma, que fue de menos a más y que la gente lo vio. No hubo nadie que no lo viera. Por un 53,79% contra un 46,21%. El segundo ganador de protagonistas de la fama entre Álvaro y Óscar es Álvaro. 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 para salir adelante. La verdad que antes de empezar el programa jamás pensé que iba a ser tan exitoso. Tampoco entendía los códigos de Chile, que era ser exitoso en Chile. Pero no, nunca nos imaginábamos el éxito que llegó a tener el programa, obviamente. Yo me acuerdo que cuando salimos del switch, termina el programa y yo me arrodillo y abrazo Lucho y nos ponemos a llorar. A llorar, pero lo sé, habíamos llorado no sé cuánto tiempo. Hay un abrazo terrible que nos pegamos con Maca, fue como decir, wow, se puede hacer televisión divertida y con este rating. Entonces fue como muy lindo ese abrazo porque los dos fue como, pucha, qué programón hicimos. Y qué bien lo pasamos. Y como soy súper futbolero me acordaba al abrazo de Tarantini y Filiol cuando Argentina sale campeón del mundo. Y para mí era eso. Yo recuerdo que me pregué milagrimón al cerrar el programa, abrazando a mis compañeros, porque fue una prueba que sorteamos de buena manera. Fue una apuesta para todos, para los que vinieron a trabajar a Chile, para los que llegaron a Canal 13 ese año, para Kiko García, para Nicolás, para todo el equipo argentino, para todo este canal que estaba con mucha urgencia de tener un buen momento. Y como no, yo me abracé muchos colegas, los pegamos. Fue un momento bien emotivo. En ese momento sí fuimos conscientes con Lucho Ross y no me acuerdo quién más estaba. Dijimos, veamos esto, saquemos la foto, porque esto no lo vamos a vivir nunca más. Y efectivamente, nunca más vivimos eso. Y yo creo que como viene la televisión, nunca más vamos a vivir ese momento. Con ustedes, Catalina y Álvaro. Ellos son los grandes y verdaderos ganadores de una odisea que comenzó hace más de tres meses. Fue sumamente entretenido, fue sumamente lindo hacer ese programa. Ni hablar de que cuando además te va bien con el rating, es más entretenido todavía. Yo creo que protagonistas, de verdad, si nosotros tenemos que escribir un libro de la tele, forma parte importantísima de los breaks de la televisión. O sea, desde protagonistas, la televisión cambió. Desde edición chilena, yo me atrevería a decir ahora que me creo columnista de tele. Yo de verdad que siento que en la televisión hay un cambio. Protagonistas fue un momento histórico de la televisión. Yo me siento, sobre el barco de la vida. Yo saqué aquí un principio y un final. Tan largo camino, desde ya tiene un sentido. Y es la meta que me impongo al empezar. Lo importante era que era un momento único y repetible, y en el momento fuimos conscientes que era así, lo disfrutamos, pero de manera impresionante. Protagonistas y muchas cosas en mi vida han sido oportunidades muy, muy buenas. Hoy día siento que fueron grandes oportunidades y que lo pasé bien. Me arrepiento de muchas cosas que hice post televisión, como haberme manejado muy mal en muchas cosas. Pero de protagonistas y de unas cuantas cosas más que hice, o sea, soy un total agradecido. Bienvenido público, estamos en uso a un nuevo programa llamado 14 de la fama en vivo. En este programa no vamos a bailar, no vamos a hablar tonteras, aquí vamos a conversar. Yo amo a Balero. Bajo el brazo nos vamos, pitó el inglés, movió Chile. Ya, Álvaro Balero. Sabe con todo, intenta sorprender a Chile, trata la cocina, está el primero, está el primero. Ya, uno nervioso si no hacía esas cosas, viste. Uy, que cerca. Era bueno, el uno, el uno, el dos. Vamos a Chile. Los reclamos de Sampaoli. A mí nadie nos liga ni me afirma porque estamos en ningún lugar. No te olvides. ¡Sólo, suéltame! Se equivocó. Suéltame por la chucha. ¡Sólo, suéltame! Ah, bueno. Mirá para la tarjeta, ah. Hoy Chile es local en Brasil. ¿Tú le quedas conmigo? Muy bien, muy bien el pit. Vamos a estar juntos hasta que termine esto. ¿Dónde está el primero? Para Ánguez, el centro, gol. Gol de Chile, 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 gol de Chile. Gol de Chile, gol de Chile. Gol. Chileno, se juntaron los de verdad con la frialdad de los matadores para el gol de mi patria, para el gol de mi bandera, para el gol de mi Chile. El juego se hace verdadero. Cuando el juego se hace verdadero. El juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al laberinto del centro del centro. Para mí fue el mejor de todos los realities. Además que el casting creo que también fue impresionado. Fue un reality donde tuvimos un casting demasiado, demasiado bueno. Soy un tipo muy, muy, pero muy consciente de lo que hago. Y soy testarugo, pero como ninguno. Además que si me meto, gano. Soy una persona súper abierta. Estoy súper dispuesta a todo lo que tenga que hacer. Y aunque no gane, igual voy a salir contenta, voy a estar bien porque aprendí cosas nuevas. No se actuaría como soy yo. No trataría de hacer cuestiones para llamar la atención. Y como soy yo, yo creo que es una forma bien entretenida de ser. Soy muy distinto a los demás. He trabajado, digamos, de chofer de locomoción colectiva. 18 años aquí en Santiago. Soy radiotaxista. Tengan la confianza que una persona de 46 años como yo me encuentro con toda la energía y la capacidad como para hacer esto. Mi mujer fue la culpable de esta situación. En una oportunidad yo llego a mi casa después de un arduo día de trabajo y me hace el comentario que había visto en la televisión un spot publicitario donde aparecía ahí el tema del Rally de la Granja. Si tienes entre 18 y 50 años y eres soltero o casado, inscríbete en www.canal13.cl ¡Apúrate! Hay 50 millones en juego. Y ahí partió todo porque ella me dijo, mira, aquí te gusta el campo, te gustan los animales, podrías participar. En este país una persona de 35 años la consideran vieja. En todo ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito de presentación. Y yo me siento capaz para conseguirlo. Y les prometo a ustedes que lo voy a lograr. Yo pienso que este es el momento top para mí de mi vida para poderme desempeñar y demostrar lo que yo soy capaz de hacer. Era un reality que tenía gente muy joven y gente mayor. Tenía gente muy normal y gente muy poco normal. Tipos como Gonzalo Egas también son absolutamente irrepetibles. Personalidades curiosísimas, locas, magnéticas, interesantes también. Y con el rol del antagonista. Porque finalmente Gonzalo, al igual que lo que ocurrió con Valero, fue un gran antagonista. Fue un tipo, si te gusta, bien. Y si no, bien también. A mí lo que me da mucho temor de las personas es la mediocridad por opción. Soy testarudo y voy a hacer lo imposible por ganar. Hay varias etapas de casting. Y la última etapa era con un psicólogo. Y ahí me pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que dejarte a ti? ¿Por qué tengo que aprobarte? Y aquí le dije lo más barzudo que he dicho en mi vida. Porque este programa tiene que ganarlo alguien. Y si tú eres quien aprueba y quien le da el visto bueno a esa persona, te aseguro que a ti te va a ser muy bien. Igual me mira y dices, ¿para tú? ¿Te ves el dicho por dentro? Antes de entrar a la granja, toda la vida de pendejos fui a millones de casting. A todos los que habían de modelo, de extra para teleseries. El número dos. El número dos se llama Arturo Longton. Él es romántico, pedernido, que disfruta por supuesto de las cosas simples, como por ejemplo, ir a la playa, una puesta de sol y todas esas cosas. A lo fondo siempre como que busqué, era como mis sueños. Si te dejaron solo y quieres que tu amada vuelva, usa Colonia Dinamita. Si no vuelve tu novia, por lo menos atraerá a tu perrita. Yo me acuerdo de la patente de la imagen. Mi hermano está llenando una ficha y yo lo veo llenando la ficha. Le digo, ¿qué estáis haciendo? Y me dice, estoy llenando esta hueá para marchar a un reality. Y me dice, nunca tuve ni siquiera la más mínima ilusión, porque hayan sido tantos los fracasos televisivos antes de millones de casting a los que fui. Y nunca quedé, que no tenía ninguna esperanza tampoco. Entonces fue como no pierdo nada. Posturé, escribí todos mis datos y la foto. Y la foto, dije aquí, la foto es importante. La foto pega, dije yo. Y me mandé una foto de cuando había trabajado en un bar en México, en vez del Carmen. Y el concepto y el género eran lo que yo quería, en el fondo, porque yo tenía en mi mente lo que era protagonista de una casa estudio o algo normal. Esto era una granja con animales. Era totalmente distinto a lo que yo pensaba, pero no me importaba en el fondo porque quería entrar. Y ahí la cuestión es que... quedo. Fui en Viña y hace cinco meses que puse un solarium. Soy buena onda, soy tierno. Tengo buena relación con las mujeres. Cuando una mujer me dice que no, me pico harto o me da harta rabia. Me identifico con el caballo. Yo soy caballo. Soy un caballo. Yo creo que La Granja y Mundo Opuestos 1 debe haber sido los dos realities en que contaban con la mayor cantidad de buenos personajes. Entonces, ¿qué pasa? Que se creaban muchas historias a la vez. Entonces, lo hacían... Obviamente, en sí, un programa muy entretenido. Yo decirte qué personajes eran buenos en La Granja, eran todos buenos. O sea, hasta Alex, que era una lata, era bueno. Imagínate. Toma, güita chica. Aparece esta posibilidad de entrar a este reality nuevo, que no era dentro de un estudio. Lo que encontré es bien atractivo. Me metí a internet y mandé una foto mía con una araña pollito en las manos. Llené todo el formulario y eso sería. ¡La Granja! ¡Llegamos al fin! ¡Eh! ¡El último que era la puerta! Entrar a La Granja fue... Te abren el portón y llegáis a un lugar que todo es nuevo, todo es bonito, todo es entretenido. No, llegamos de La Granja al fin, llegamos. Vimos las camas y todo bonito al principio, pero no sabíamos realmente dónde nos estábamos metiendo. ¡Llegamos a la casa! ¡Viva la cocina! ¡Viva la cocina! ¡No te creo! ¡Qué freak! No puedo creer dónde estoy metida ahora. ¡Por eso! ¡Y hoy día para mañana! ¡Ah! ¡Sí, es verdad! ¡Es verdad! ¡Ay, pero si es primera vez que lo veo personal! ¡Vuelve! Básicamente no... no sabía muy bien a lo que me estaba metiendo. Me fui dando cuenta sobre la misma. Yo seré quien los acompañe durante estos tres meses, estos tres meses que, según lo que ustedes decían, pueden ser una gran experiencia o simplemente una tragedia. Es muy claro que solo van a quedar los que merezcan estar y los que no lo merezcan se van a ir retirando uno a uno y al final de los tres meses será uno solo el que se quede en esta casa completamente y esperando recibir los 50 millones de premios. Yo sabía cuál era el primer programa. No habían dicho en un principio que eran 50 millones de pesos ganados. Cosa que se veía súper lejana, obviamente, porque participar ya era, entre comillas, un logro y ser el ganador entre toda esta gente sin saber, además, cuáles eran las competencias. No había ningún tipo de registro, por lo menos en nuestra televisión, de lo que sí iba a ser. Era como algo casi inalcanzable en su momento. Y, además, fue un desafío en cuanto al juego, al duelo, donde los participantes se podían realmente lesionar, lastimar. Entonces había que estar pendiente de un montón de cosas. Era un programa realmente exigente en ese sentido. Estaba que le había un laxante donde inunda esta cuestión. Dije, mirá esto, por favor. Este es un pastel enorme. Parece de esos galletones que hicimos gigantes. Me acuerdo siempre de algo que les dije y que hago grabar hasta el día de hoy. Ustedes antes eran personas dependientes y a partir de hoy vivían a ser personas independientes. Y no lo entendieron así. Entonces les explico yo dependientes por qué. Porque ustedes antes dependían de un supermercado, dependían de un almacén, dependían de la señora de la esquina, del proveedor de tal cosa. Acá no, independientes. Van a tener que ustedes proveerse las cosas que van a pasar a partir de hoy día a funcionar aquí. Donde van a tener que sembrar, donde van a tener que cosechar, donde van a tener que ir a buscar las cosas si quieren alimentarse. Si no, están zonados. ¿Te gustó la plantación de lechuga? ¿Muy duro? No. Bien. Ahí estaba el conflicto. Porque tipos como, por ejemplo, Arturo Lonto, les da una lata y levantarse a las seis de la mañana para querer tomar leche. Y ahí se empieza a agarrar de las mechas con la otra gente y empieza a tener problemas con los que sí empezaron a trabajar, porque de verdad había que comer y había que subsistir. Era muy riguroso el sistema. Entonces, si ellos no trabajaban, no comían. Arturo anoche se declaró en huelga. Le pedí a Hierple que le diera comida a los animales. Tampoco lo hizo. No come. El que no trabaja no come. A mí que Arturo no hiciera nada o que hiciera poco no me molestaba mucho. Lo que nos daba lata, en el fondo, era cuando a Arturo las actividades que él llevaba, que a él le correspondían llevar a cabo para algún funcionamiento de esta comunidad, no la realizaba, ¿me cachai? Tenía que, no sé, como decías tú, cortar la leña, por ejemplo, y no la hacía. Y claro, nos quedamos sin leña para por cocinar. Yo necesito... Oye, no me jodís más, Gonzalo. Bueno, escústame, mejor no hablemos más. Porque cada vez que me decís la hueá es peor y va a quedar la c*** y no me sale listando a los dos. Eso va a pasar. No, si no va a pasar nada. Eso vaya a lograr. No voy a lograr nada, pero es que tenés que hacer algo. Vaya a lograr que un día nos calentemos, nos agarremos y nos van a sacar a los dos del real. Y eso va a pasar. No, si no va a pasar eso. Es que va a pasar eso si seguís guiándome. No va a pasar porque si tú me querís pegar, yo salgo corriendo. No. No voy a pegar tampoco, no voy a hacer esa hueá. Entonces, po, hueá. No lo voy a hacer, porque... Pero es que tenés que hacer cosas, po, hueá. Es que tenés que hacerlo. Pero, hueón, si tú no eres mi jefe. Si no soy tu jefe, hueá. Somos un grupo y vos no he hecho una p*** en la mañana y todo el mundo se ha roto el culo trabajando. Pero, hueón, hice la caja para las gallinas, po, hueá. ¿Qué caja para las... pegaste dos clavos y después te fuiste a sentar, po, hueá? Bueno, pero, filo. Preocúpate de lo que haces tú, no lo que hacen los demás, hueá. ¿Cómo que no? Si yo fuera el capatá y tuve una asignatura, es que hasta estar, hueá, me ha lo mismo. Tía, haz lo que querás, relájate un poco. Mira, yo una vez vi a Arturo cortando... Una vez me pasaron unos serruchos, tenés que cortar leña. Hueón, corte, corte, corte. Dicen, esta hueá no corta, no corta. Y los serruchos vienen con una huincha plástica. Vienen con una huincha para que la gente, cuando lo manipula en la tienda, no se corte. ¿Me entendió, no? Dicen, agarra el serrucho del niño y se corta. Bueno, a este hueá no le sacó la huincha. Entonces, Arturo trataba... Arturo trataba de cortar con el plástico, hueón. Dicen, usted señor que está en casa, usted que alguna ocupó un serrucho, en ese plástico que usted le sacó, él no se lo sacó. Trató de fundir la madera por dejarte, quería cortarla. Cuando te enfrentás a cosas como esa, ah, te dan ganas casi de abrazarlo, hueón. ¿Qué podía hacer? Tóndate a la cresta, hueón. Ya dentro del encierro yo, a la semana, chau. Yo dije, me voy. Dije, esta hueá ni cagando. O sea, yo no me quedo acá. No hay comida. Hay que limpiar la caca a los animales. Estoy con puros compañeros desagradables. Dije, esta hueá, ¿qué es esto? Dije, yo vi protagonistas que eran a que ver, hueón. Los hueás tenían sus camitas, comida, echaban la talla. Los gordos valeros tirando de talla a los hueones. Entonces yo me imaginaba esa onda, porque yo era muy parecido en muchos aspectos. Y era como que no encajaba ahí. Era como, ¿qué hago yo acá? Como un bronceado y un culoso, en un campo lleno de animales y con puros cones que me miraban con cara rara. Yo me sentía incómodo y yo sabía que hacía sentir incómodo a mis compañeros. No congeniaba. ¿Qué pasa si en vez de tres ordeñas en día se le hacen dos? No se puede. No se puede. Yo no sabía eso. Si te están urgidos, levántate tú, vas a hacer a las cuatro siempre. Si te interesa tanto que sea la hora y tan puntual, pues ahí están desesperados por ordeñarla. O sea, el doctor te dice, tómate diez pastillas al día. ¡Ay, es que el doctor... ¡Obvio! Si estoy consultando a un especialista, pelotudo. Y no me dais pelotudo. Pues entonces no hablís hueón. No me dais pelotudo, no. No me dais pelotudo, no. No me dais pelotudo, no. No me dais pelotudo. Pero no me dais pelotudo, me voy a calentar. ¡Caléntate! Y... Ah, no. ¿Y hasta dónde llegáis? Claramente el tema del encierro y el tema de... No solamente estar incomunicado, sino que compartir con gente que a ratos no tiene absolutamente nada más en común contigo que la nacionalidad, porque te doy cuenta que no compartís nada. Ni hábitos, ni costumbres, ni gustos. Se hace tremendamente difícil. Es un tema que no es menos. Bueno, yo creo que la tolerancia no empieza a desarrollarla, pero... como nunca en la vida estando en un encierro. ¿No la echaré esta? ¿Sabís? ¿Te puedo pedir un favor, Marco? Sabés que no quiero hablar más contigo. Vale. Ni un drago. Lo que pasó con Marco y la discusión que tuve con él, que todavía la gente me habla de ese... Todavía me hablan de la discusión. Fue que un día está Vicky con Marco en la cocina y empiezan a discutir. Se llevaban mal, se llevaban pésimos. El tipo era un patano. Floja y cochina. ¿Qué me dijiste? Que yo soy floja y cochina. Sí, vos. Vos sos un viejo amargado. Soy floja y cochina. No soy ni floja ni cochina. Sí, vos. Para que te quede clarísimo. Oye, mira, lo estáis demostrándome. Eso no lo dejo yo. Mira, mira. Yo limpié toda la cocina antes de acostarme. Mira cómo está todo cochina. Limpié toda la cocina antes de acostarme. Está todo... Y todos los días lo mismo, así que no me extrañas. Ah, mira. Anda tranquila nomás, Vicky. ¿Soy qué? Anda tranquila. ¿Todo de vuelta? Yo la voy, la voy y hago todo. No te preocupes. En habilidad, equilibrio, fuerza. Anda, chao. Te saco a patadas. Floja y cochina. Chao. Sos un irrespetuoso, eso es lo que sos. Sos un roto. Floja y cochina soy. Floja. Nada más. Viejo amargado. Eso es lo que sos. Sos un viejo amargado. Infeliz. Infeliz. Y la realidad es que ella era la que cocinaba para todo el mundo. Ella era quien, no sé, se preocupaba de que siempre tuviera un plato de comida para nosotros. Pero claramente ella lo hacía para todo el mundo. ¿Qué pasa, abuelita? Por favor. ¿Pero qué pasó ahora? Dame una vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame un poquito, bueno. ¿Me podés contar? Fue llorando allá donde el Gonzalo, contarle al mar del Araraco, como bueno Uruguay ahí, diciéndole que yo, cuanto se llama, le había dicho que era floja, cochina. ¿Sabés lo que sos vos? Sos floja y cochina. Eso es lo que sos vos. Floja y cochina. No soy ni floja ni cochina, hijo de mierda. El hombre quiso imponer, digamos, el macho alfa y vino a tratar de pararme el carro a mí. ¿Sabés, Marco? Soy harto maricón porque todas las que te dicen los hombres, vos no reaccionáis de la misma forma. Pero con ella sí reaccionáis así. ¿Sabés por qué o no? Porque no tenís pelota. ¿Sabés qué, Gonzalo? No estoy dispuesto a dialogar contigo. Si no estoy dialogando, te estoy diciendo nomás. No tenís pelota. No estoy ni ahí contigo. Eres el típico mediocre. Mira, si querís decirme algo y como hombre, dímelo afuera. Te lo estoy diciendo. Afuera. Porque afuera te va a romperte los hijos. ¿A dónde me va a romper los hijos, tonto? Te va a romperte los afuera. Sale. ¿Veís que ni siquiera me hablás a mí? ¿Ves cómo le hablás a la Vicky ahora? ¿Pero qué querís que te diga? Que si hay hombre, no quiero que te parís. Quiero simplemente que no lo hable hacia ella. No, no quiero pelear. Quiero que no le hable hacia ella. Que no se le hable hacia ella. Que no se le hable hacia ella. ¿Por qué? Por mar... ¿Por qué? Porque mujer que le hablás así, te atrevié a insultarla. Pero yo no le insultaré. Yo le estoy diciendo... No es cochina, porque si hay comido 150 veces así, o por qué ella ha comido. No es cochina. No es cochina, porque es que no... Oye, ve la... ¿Cómo está? ¿Y vos qué es lo que hacés cuando estás en cocina, así el almuerzo y no decís nada más? Pero viejo limpio, porque... Pero así el puro almuerzo está a dormir, porque... Simplemente te pido que sea un poco más hombrecito, con la edad que tenís, y no le grité a la señora, no le grité a la niña, por mar... Eso es lo que soy, maricón. Yo no soy maricón. Viejo maricón. Soy maricón. Viejo maricón. Soy maricón porque no te pesco, a lo mejor. Por eso seré maricón, po. ¿Cómo? ¿Por qué no te pesco? Sí, po. No entiendo. No sé, po. ¿A qué te referís, po? ¿A qué te referís, po? Yo te estoy diciendo en tu cara, ¿no? Yo te la estoy diciendo en tu cara también, porque no te la mando así con nadie. Fue memorable esa pelea, y me arrepiento de haberme metido, weón. ¿Por qué uno tiene ese instinto de meterse a separar las peleas, weón? Es el trening que uno tiene después de los Realdi. Yo ahora si me meto un Realdi, una viene y me meto. Está ahí loco que se maten, po, weón. ¿Qué me importa, po, weón? Ya, ya, para el lado. ¿Ah? Para el lado. ¿Qué? Para el lado. Vos no te metáis, Arturo. No, pero para el lado. Sí, pero no sigas discutiendo. No, pero vos no te metáis. Si con vos no hay mal onda, vos no te metas. Sí, pero sí. Lo que pasa es que... A ver, pasa que este pelota quiere que yo le ponga una mano encima. No, si no... Mira, escucho. Me voy a levantar una mano y no me voy a alcanzar a ponérmela. Pero ese querís tú, ¿no? No, no quiero eso. Escúchame. Si quería levantar la mano, si quería hacer show, ya lo hiciste. Te voy a irredearte la cocina, ¿no? Te voy a irredearte la cocina, ¿no? Si querís levantar la mano, no me voy a tocar. 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 A mí tampoco me voy a tocar. ¡Ay, mira, weón! ¡Que sale, sale! No, no, sale, voy a calentando y no voy a repetir todo. Mira, como si quito, weón. De pacotilla, de pacotilla, de pacotilla, de pacotilla. De pacotilla soy po, weón. De pacotilla soy po. De pacotilla. De pacot... Carateca de pacotilla. Chicón, che. No soy carateca, putiándelo, tonto. Aquí te hay que ir, weón. A manejar carroza. Sí, weón. Viaja de mierda. Allá hasta ti, cuando te voláis, po, weón. Sí. Soy de pacotilla. Cuando me subas hay que tirar una gamba. Soy de quinta categoría. ¿Qué? De quinta. ¿Te ha parado Gonzalo o no? No, si con vos no es la... Sí, pero no lo voy a ir más. Sí, sí, no. Pero ya te fuiste al chancho y ya... No, yo me fui al chancho. No, yo me fui al chancho. Los dos se fueron al chancho y ya... Pero tú llegaste insultando. Sí, no, no, no. Sí. Porque vos no tenís pelotas, weón. Y insultás a las mujeres, tonto. ¿Vos llegaste insultando? ¿Vos llegaste insultando? ¿Sabés qué? Es la comida mejor, mamá. Y no te vas a hacerte nada de comida tampoco, para que te caer de hambre. Ah, no. Es verdad que no vas a comer. Sí, no. Ahí te vas a caer de hambre. ¿Qué? Querís mediocre, bueno, eso lo querís. Querís nomás, nomás. Te sacaron de un montón. Mucha gente me pregunta cómo no le pegué a... o qué hice para no... para no salirme de mí. Pero si era un abuelito. Era un abuelito, de verdad que era un abuelito. En realidad estuvimos a punto de... de llegar, yo creo, a los golpes. En un minuto determinado. Pero era sabroso pelearse con él también. Representaba lo que yo jamás hubiera hecho en mi vida, me cacho. Era un tipo que era duro. ¿Qué? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Si creen que lo han visto todo, es que no han visto nada. Bueno, un tío que pasó la mierda luego. Lo que pasó con este reality, que yo creo que a diferencia quizás de otros, nunca tuvimos contacto con el exterior. Tú no te dabas cuenta de verdad lo que pasaba. Marcar 58 puntos de rey, tener una oportunidad, fue histórico. Increíble. Nos pasaba más que el presidente de la república en la tela nosotros. Para mí, en lo personal, La Granja es una gran, gran obra televisiva. Es un programa que mientras lo estábamos haciendo, yo sentía que habíamos superado lo anterior, todo lo que habíamos hecho antes y que me parecía mentira todo lo que ocurría capítulo tras capítulo y todas las cosas que se estaban dando. Tú me preguntas, ¿cuál es para mí lo único reality que yo seguí así, casi como un fanático, el último mes de La Granja? Que fue el primer reality competencia, la final más, la mejor final que he visto de un reality. Muy buenas noches, Chile. El impacto del programa había sido tal que merecíamos una final en vivo con un choque de dos titanes que en ese momento ya la televisión los conocía, tanto Gonzalo como Alex. Después de más de 100 días, por primera vez están cerca de sus familiares y es comprensible. Para mi gusto, las dos mejores finales de la historia de los reality fue el protagonista de la fama, por la atmósfera que había y la final de La Granja. Ya conocemos al primer duelista seleccionado por la audiencia, él es Alex. El segundo duelista va a ser escogido en esta oportunidad por el resto de los integrantes de esta competencia. Claramente en ese minuto yo me sentí perjudicado y lo que queráis, pero no estaba en condiciones de empujar algo y ganarle a Gonzalo o Alex, o sea, no tenía ninguna posibilidad. No sé si la mejor, pero probablemente la mejor final de un reality sea la de La Granja. No habíamos visto un nivel de entrega, de sacrificio como el que hubo allí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Un nivel de entrega, de sacrificio como el que hubo allí. Cuando veo la final sentí que me iba a acomodar mucho. Sentí que el tema de fuerza y sobre todo como trabajo de cardio, yo entendí que iba a ser como si la prueba. No me iba a ser tan... No es que tuviera habilidades para eso, que tuviera buen cardio especialmente, pero sentía que producto de la cabeza que tenía en ese momento, como estaba entrenado y lo mentalizado que estaba para ganarlo, iba a ser una prueba de largo aliento y que podía soportar. Fue entretenidísimo, fue power, fue adrenalínico. Y que yo, de 37 años, padre de familia, trabajador de una empresa que no va a gimnasio, que no hace más deporte que jugar tenis o fútbol o baby fútbol, esté compitiendo con alguien así, lo encontré increíble. La final fue increíble, porque nunca más hubo una final como aquella. O sea, dos tipos peleando contra un tronco, arrastrando al otro. Eso es... músculo y garra en su máxima posición. Yo estaba ahí, estaba en Pirke, me acuerdo. El ambiente estaba como muy así, muy enfurecido. Había como mucha pasión en el ambiente con lo que estaba pasando. Había, entre los dos también, había como mucha rabia, muchas ganas de ganar entre los dos. Me entendí así, mucha pasión. Era como dos gladiadores, me entendí así, la media, agarrándose en el coliseo con unos sables. Y la gente aclamaba afuera, sí. Gonzalo ha puesto la primera bandera. Eran como más de 15 minutos de competencia y no paraba. Y los dos bestias sabíamos que no iban a parar hasta sangrarse, haciendo fuerza. Yo creo que ya era ni siquiera por el dinero, es por el orgullo que tenían esos dos personajes. Esa idea es tan simple como empujar un palo, un pedazo de tabla en dos rieles, pero con dos personajes que fueron icónicos, termina volviéndose un guión increíble. Y cuando le habla al oído, o sea, todo eso fue funito. Yo lo primero que le digo es, en este tono, ya vos déjame una. Así como hasta... Después le digo, oye, tomemos aguita, sabés que estoy seco. No, me dice, estás ganando tiempo. Gonza, dame agua y déjame sacar una bandera, me dice. No me dice, déjame ganar. Déjame sacar una bandera. Otra, el día voy a sacar una. Déjame sacar una bandera. Están mis hijos allá. Le dije, Alex, puta, hay que mucha plata. No me puedes pedir eso. ¿Qué? Alex, no puedo. No puedo. No puedo. Sabés que no puedo. O sea, corte mi lugar. Estás ganando tiempo. Y de ahí continuamos y no fue más que eso. Y jamás fue, oye, ya vos, déjame ganar. O como por ahí dijeron, ¿sabés que están mis hijos ahí? ¿Tenís que dejarme ganar esta prueba? No. Oye, ya, déjame una y tomemos agua, pidamos agua. No. Eso... Eso fue. Me metí al piso así como aún gané. Y pude sostener mi discurso. Yo sabía que si no ganaba la gente afuera iba a ser, pero, escúchame, cruel. Iban a hacer conmigo lo que quisieran. En Chile nos carga a la gente. En realidad en Chile no nos gusta que la gente tuviera. Hace un tiempo atrás mis compañeros les dije, yo quiero acá ganarme tres cosas. Los 50 millones, obviamente. Respeto y admiración. ¿Y saben por qué lo digo? Porque desde el primer día que entré acá, dije que iba a ganar. Y no estamos acostumbrados a eso. Así que, ¿saben qué, muchachos? ¡Se puede! ¡Se puede hacer! ¡Gracias! Yo me enamoré mucho de la granja. Lo disfruté muchísimo. Sentí que estábamos viviendo algo muy curioso. Y desde ahí, desde la granja, sembramos cultivo para todo lo que vino después. La granja VIP, 1810, con todas sus versiones. Un juego año cero. Mundos opuestos rescata. El tema de la competencia como un eje central también. Generaciones cruzadas. Le debemos mucho a la granja. Fue ahí donde se cimentó una manera de hacer televisión que para Canal 13 fue, como no, un pozo casi sin fondo de contenido. Señoras y señores, un nuevo aplauso, entonces, para Alex y para Gonzalo. ¿Quién dijo que esta no iba a ser la final del siglo? ¡Gracias! 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 Entonces, lo que pasó para ayer, para mí, es muy fuerte, ¿ya? Quiero digerirlo, quiero procesarlo. Entonces, te busco, huevón, estés ahí y le preguntan, ¿qué te pasa? ¡Qué error! ¡No me estoy hablando! Es que, como un animal, ¿qué te pasa? ¡Una enfermita, huevón! Bueno, una marxecilla. Es que como no, si te acabo de decir que el único caso es que mentiría, bla bla bla, entonces mentirías... ¿Vos pensás? Los cuantos. Pero, a ver, si te entra en la cabeza que acá el único que huevea no sos vos, yo no puedo huevear. Es que el problema es que no estás hueveando, ¿sabes por qué? Porque no te da para huevear. Pero ¿qué hacés? ¡Por apurante, tarado! ¿Cómo que tarado? ¡Estupida! ¡Ah, sos un beso! ¡Mirá lo que estoy haciendo! ¡Soy un retardado, loco! ¡Para! La próxima vez casa, si te voy a partir la cara de una cachetada. ¿En serio? Lo estoy hablando en serio. Fue demasiado dolor, fue mucho La idea de hacer ingresar a un reality gente famosa no era ninguna creación de Chile ni de este canal Se había dado reality VIP en otras partes Entonces desde que eso existía, quienes estábamos integrando el equipo de reality pensábamos que era bueno hacerlo con VIP Y funcionó como tenía que funcionar, bien Yo creo que fue el inicio de una revolución porque generó la vuelta que faltaba para que el género terminara siendo más atractivo a uno Tienes que amar la madre tierra, tienes que honrar la madre tierra Personajes que alguna vez fueron populares o personajes que teníamos todos en un inconsciente colectivo Ingresaban y mostraban sus vidas Sin maquillaje, sin guiones, que eso es un morbo tremendo, es lo más atractivo Yo soy súper magnética de la limpieza, no me gustan las mentiras ni los grupos Obviamente que me voy a tener que pelear con alguien y si es así pero tendría que ser por una razón Cuando empezamos a armar el casting, el elenco de La Granja VIP Me tocó la responsabilidad de hacer una lectura, una revisión de quienes eran los personajes que podían ingresar a este programa Entre ellos encontré a la Pamela Díaz Me parecía que había mucha conversación en torno a ella Y adentro del programa fue mucho más de lo que todos esperábamos Por eso para ella y un antes y un después de La Granja Que tiene distinto la Pamela, su forma de ser Directa, carrerraja, divertida Y eso a la gente le gusta Y también es pesada, ¿cachai? Una fiera VIP, Miguel Una fiera VIP Sí, tío Pero qué fantasía, ella ha hecho el carmanso cartelito también Pamela Díaz, ella muy especial Ella flojona también Le hacía alquita a todo Todo le da asco, pero era muy simpática Oye Pamela, dile, dile No, pero es que yo prefiero hablar con ella sola Pasa, perro Pero por qué no, si yo quiero hablar con ella Tranquila Porque yo te conozco ¿Cómo te lo terminaste? Me pasaban hartas cosas curiosas Porque siempre preguntaban detalles A veces pensaban que las cosas eran guiadas Porque me decían Pero de verdad con la Pamela ustedes y yo no es para las O sea, le digo yo De verdad, de verdad No te quepa la menor duda Yo jamás me prestaría para leer un capítulo Y hacer lo que me digan Y la gente tenía dudas a veces De las historias Y no, pues fue fluyendo solito nomás Pamela, yo no te he dado la confianza Ya, bueno, ya, chao No te ves como entonces Puedo tolerarte, pero no te he dado la confianza Chao, chao, chao Ahí está la positiva, po El gromero oscurelao Y tenían choques siempre O por aseo O por dinámica O por mecánicas también de programa Que teníamos de conversación O sea, no le quería ir por ningún lado Cati trata de no ensuciar tanto Esta es la quinta vez que vas a rojo Pero es que si tú lo ves lo ordinas nomás Ah, bueno, sabes que no digo Ni una mierda Uno te dice una cosa Ay, todo es lindo Es que yo no te reclamo por tu ropa en mi cama No te reclamo por las cosas Porque no vale la pena Hacer fútbol y por eso Hoy queremos una limpieza No queremos la cochina En ese momento cuando la Pamela molestaba a la Cati Yo me sumaba Yo debo reconocer que yo me gustaba molestar a la Cati Porque Si era divertido, si era broma Pero de repente se pasaba a la raya el cuento No, Black, me desilusionaste Sabes cambiado Todo me desilusionaste hace tiempo ¿Sabes cómo estamos? Así Sabes de cuánto me desilusionaste cuando te fuiste mecano Pero yo en ese momento lo encontraba súper divertido Había que matarla, había que matarla A la talla, así Pero es que no había que hacer Porque no había tele Entonces la única entretención era La cosa rosada que andaba saltando ahí Eso, el algodoncito ese Era como el bullying Y todo se reía Y da lo mismo Porque si está la Cati Y la Cati, ¿qué? No pasa nada Pues bueno Tiene menos cubero Pero menos presencia como un cubero Sí, pues ¿Cachai? La Pamera era armada a los grupos ¿Cachai, no? Ella entró y armó un grupito al tiro Y era el grupo pesado, ¿cierto? Era el grupo que agarraba al güey al otro Y marcaba esta tensión constante Entonces tenía su tema ahí con la Cati también Que tenía un roce más o menos importante Y la agarraba al chulete Desde que nos levantamos hasta que nos dormíamos No, la Cati me sirve para que cocinemos estos días Para que me sea que está emocionada Después la he hecho Pues tenés que aprender, por fama No, chica, tú comías estarás muy rica ¿Qué daba por qué pensás? La Pamera La Pamera Oye, eres más mala que pensamiento bandido La Pamera Siempre fue conflictiva conmigo Siempre con la broma Y siempre como atacando Ay, qué neve Se me va a reencarnar así en la Cati Yo podría decir que no la conozco Yo la conozco como persona pública Como estuve en un reality viviendo Pero nunca la conocí más allá Entonces es como extraño Como que se le ocurrió nomás Y yo fui la desafortunada De ser elegida en ese momento Y después de nuevo Pero no, nada Yo no tengo nada, de verdad Tampoco personal Yo creo que las cosas fluyan Tampoco podría ser amiga de ella No Y como Cati no me agrada en esta semana Creo que me voy a ir con Cati Y me iría feliz de la vida un duelo con ella Una de las cosas que Que motivó esta rabia Era el como Conseguir que todos quisieran sacarme Porque ella convenció a todos Que yo me voy a duelo con ella Porque yo Yo la saco Tres, dos, uno Ya Y ese duelo Wow, ese duelo fue Fue con carga Emotiva Fuerza Fue con todo No sé Me iluminé en ese momento Vi que me quedaba un tramo Más o menos grande Y dije No, con las manos no llego Me di vuelta Y empujé Cuando yo toqué esa campana Yo creo que fue uno de los momentos Más marcados en la vida que he vivido De una emoción fuerte De lo que significaba para mí Continuar en el reality Y de decir Yo gané Y gané Por la ley O sea, gané como Con toda la fuerza El mejor villano No asumido de reality Y aquí puedo abrir una polémica Es Black Algún día Black Tendrá que cerrar la historia De la pastilla A la robotina Ah, la pastilla Que pastilla DJ Black Ese fue un tema Temazo ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué pretendía? Y creo que ha llegado la hora De volver a preguntar Volver a abrir este archivo Volver a poner Cara contra cara A Katy Barriga Con Black Katy planteó Una situación irregular Dentro de las normas De la competencia Basándonos en los dichos De Katy y los de Black Para sus compañeros La producción comenzó Una completa investigación Con el fin de esclarecer Cómo habían sido los hechos En realidad El cuento de la pastilla Quiero cerrarlo ¿Cachai? Quiero que ya me pregunte Todo el mundo siempre Y la misma pregunta No me voy a olvidar De ese día Porque estaban todos Yendo ahí al lugar Donde se hacía esto Y quedé yo sola Estaba en el baño Me estaba poniendo el cintillo Y entra DJ Black Sí, yo le di una pastilla A la pastilla Yo nunca he negado Que no le he dado Una pastilla a la A la Katy Yo se la di, sí Pero fue porque me la pasaron Y me dice Tómate esto Te lo mandó el doctor Que lo tenías que tomar ahora Y digo Qué raro Si no estoy enferma No, si el doctor Me dijo que te lo tomaras ahora Y no me lo tomé Era un relajante muscular Y justamente Una hora antes De lo que era el duelo O sea, habría andado en cámara lenta Y esto era toda una estrategia Pero al momento De hacer la competencia Veo al doctor Terminamos todo Yo feliz Doctor, doctor Me lo pasó Black Esta pastilla Y me dice Que me la tenía que tomar Justo ahora Antes de A ver Y dice No, no, no Y reunión Terremoto Yo le dije Me alata que huís de él Sí, pero es que no lo conocemos Yo tampoco te conozco O sea ¿Quién dijo esa mujer? El Santiago Yo lo conozco hace un mes mejor No lo conozco A mí un productor Me pasó esa pastilla Y fue como Pero ¿Cómo no te acordáis Quién fue el productor? Me acuerdo de la voz del productor El DJ Black Ese día andaba Muy intranquilo Muy molesto Se nos perdía hacia el fondo Varias veces yo lo tuve Que ir a buscar al fondo Y decirle Hacia el lado De los duelos, digamos Y decirle que se viniera Hacia la casa Y todo lo demás Hasta que en un minuto Alrededor de las Dos de la tarde Una y media de la tarde Se nos perdió Lo empezamos a buscar por cámara Y lo encontramos Arriba de lo que eran Los baños Que existían en el En el reality La granja VIP Donde estaban las copas de agua Y ahí estaba mirando Hacia afuera del recinto Y obviamente partí yo Salí del suite Me fui por el costado Él me ve y le digo DJ, bájate Ahora Te bajas ahora Es que no quiero bajar Te bajas ahora Y te vas adentro de la casa Se fue adentro de la casa Mi turno terminó A las 3 de la tarde Agarré mi vehículo Viajé Yo vivo en una comuna Fuera de Santiago Hacia el norte Y de hecho me entero A los días después De la acusación Que estaba haciendo Cati Barriga De que DJ Black La había entregado Una pastilla Y que había sido entregada Por un productor Del programa De apellido raro Mi apellido es relativamente raro Y de voz ronca Es decir El único que cuadraba En este cuento Digamos Era yo Es medio gordito Medio canosito Medio pelado De la voz ronca Medio alemán Pasó cosas Andaba con una radio ¿Qué ya tiene más o menos? Un cincuentón La versión de él Dice que a las 4 y media De la tarde 4 y fracción de la tarde Este productor Lo llamó Y le entregó La pastillita Donde estaban los baños Atrás de la copa agua Versión que ya Queda desmentida Si yo dije Y siempre lo aseguré Y siempre lo accederé Y yo entre 1 y media y 2 Fue cuando lo bajé De la copa Y que después Además De conversar con Nicolás Kesille Que era el productor ejecutivo De este reality Le demostré Con hechos Agarré El informe Del TAC De la autopista Central Creo que es la La grande Y estaban las pasas De mi vehículo A la La primera que era Era alrededor De las 3 31 minutos Si yo salía De Pirque Y agarraba La autopista central Eran más o menos Como 25 minutos 30 minutos Hasta agarrar El primer TAC Y están todos los TAC Hasta cruzar Santiago Más demostrado No está Las contradicciones Que tenía él En cuanto a Los horarios Lo dejé demostrado Con Las pasadas Del TAC De mi vehículo Entonces ya ahí No había Nada que Refutarme Ni que Criticarme Ni nada Antes de todos Los hechos Que tú describes Él les había ido Entonces ahí Empecé a ir con la duda Pero cómo No soy tan tonto Pero hay momentos Que tú Tuve momentos En el día Que yo Me subía Me encaramaba Y llegaba A él Black Bájate de ahí Black No podés estar aquí Y lo andaba Escuchando todo el día Entonces tenía su voz acá Entonces cuando A mí me dicen Black Entrégale esta pastilla A la Cati Que está enferma Por favor Que yo no puedo entrar Y se supone que ahí Hay ciertos límites Donde están las cámaras Para que entienda la gente Hay una cerca La recibo Camino Pum Te la mandaron Listo Eso fue todo Eso fue todo Yo no Para que la gente entienda Yo no pude haber salido A una farmacia A comprar una pastilla Me la pasó un productor El hecho es que Alguien quería Que la Cati Se tomara esa pastilla Entonces sería bueno Que nos aclararan ¿Ya? ¿Qué pasa con la cuestión? Eso es lo que nosotros pedimos Antes de especular Mil cosas allí No estamos especulando No estamos especulando Yo creo que sí Hemos especulado Cosas que no tienen Que nada que ver No, lo único que se sabe Es que pedí con una pastilla Y que me la pasó un lar Referente de una solución Eso No es una especulación Escuchar Qué pasó Y después Se pueden emitir opiniones No sé con la intención De hacerla dormir O hacerle un muerto No sé Me dijeron que estaba enferma Yo pequé De buena onda Se la entregué Listo Selladita Cerradita Ya se la pasé No se la tomó Ganó a los tres diablos Y yo la embarrada Ya listo Era Justamente calzaba Después con el que Lo había pedido Unos días antes Para él Y lo guardó Para poder ocuparlo Había como una historia Y fue Qué ola grande Yo no entiendo Por qué no me dijo el tiro ¿Quién te pasó esta pastilla? Él Porque después Porque si perdía Después Ahí entraba el cuento ¿Cachai? Nosotros teníamos Seguridades Por el riguroso método De trabajo que teníamos De qué cosas Se les daban A qué participantes No podíamos dar cuenta Específica De que Black Hubiera proporcionado El medicamento A la señorita Porque esa imagen Puntual no estaba No había una prescripción médica De entregarle Tal medicamento A Katy Había una bitácora De entrega Con horas ¿Quién la daba? Estaba todo No le correspondía A Katy Ese medicamento Así de simple Ese medicamento Le correspondía A otra persona Y esa persona Era Black Ya está No había nada que hacer Luego de Escuchar tu versión Acerca de los hechos Quiero decir Que esa versión No es satisfactoria Me gustaría saber ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu impresión? No tenía ninguna intención De Perjudicar a la Katy Fila La gente juzgará Afuera El revuelo que tuvo esto Ningún productor Va a decir Yo se la entregué Para que lo echen Es obvio Todos morieron en la rueda Entonces Listo No se encontró imágenes Porque justo iban a grabar No había justo cámara grabando Justo no había nada Justo Justo No había ni una hueá Entonces Cagué nomás Me da lata Me da rabia ¿Por qué siempre a Black Le pasa en esta hueá? Como este relato No es satisfactorio Porque hay datos Alrededor del cuento O la explicación Que tú Ya, ya, ya Que no son convincentes ¿Qué podemos hacer? Fue muy difícil Tomar la decisión Expulsar a Black Nos costaba Porque era uno De los motores Del programa Hemos Determinado Y así es Que su explicación No es clara Que no es satisfactoria Y que por supuesto No se condice Con los hechos Por lo mismo Nosotros le hemos Solicitado a Black Que abandone La competencia Pero uno tiene que actuar Con Con transparencia Frente A los participantes Frente al público Con credibilidad No podíamos admitir Que hubiera Un espacio Donde se pudiese Estar generando Una trampa Por mínima que fuera Estamos tratando Gente menca Entonces yo creo Que la decisión Hay que respetarla Y si fue así No, no está claro O sea Ustedes verán Por el lado O sea No es que yo vea Yo tampoco Pienso igual que yo O sea Quién se va a quemar Con un antiinflamatorio Que es muy idiota ¿Me entendí? Cuando pasó el tema De la pastilla Con el carnal Con el Black Un revuelo total O sea Llegó producción Llegó Nicolás Hubieron muchas peleas De hecho Tan así Yo creo que no salió Que yo En la mesa En una reunión Yo Le iba a agarrar Con Santiago Que era el melón Con fleco Que le decía el Black Y le iba a pegar Porque lo agarré A Chichay Porque él era Del otro bando Y estaba a favor De que el Black Se fuere Y yo le dije que no Después agarré a la Katy Y le dije que era Deshonesta Que aquí que allá Que tenía que haberlo hecho Antes de Que por qué no paró la cuestión De todos los que estamos aquí Ninguno es delincuente Y no podemos dudar De la integridad de una persona No, pero si hay que saber De dónde venía esa pastilla ¿Tú dudás de él? Yo estoy dudando la pastilla Que me llegó ¿De dónde venga? De dónde venga Lamentablemente me la pasó Black Yo creo que si a ti ¿Ahorita llega una pastilla también? Es que yo sé lo que tomo o no tomo Entonces si me llega una pastilla Y yo sé que no es mía Y le voy a decir a la persona Que me la entrega O a la producción Oye, ¿sabes que yo no tomo esta pastilla? No, el Black me decía que no Porque a él le dijeron Que tenía que pasar esa pastilla Y yo le dije ¿Para qué te metí en cuestiones? Wow, weón Pau Y hay reto para el Black La verdad no cachamos nada Pero yo Y pongo las manos a fuego Por mi compadre Que él no entre con esa pastilla Que era incapaz de hacer esa cuestión Y ahí se dio un tema raro Porque hubo gente de producción Que se acercó Lo llamó Y al final Era un día en que la Katy Por lo que recuerdo Se sentía mal Y este Pau Por tratar de ayudarla Fue a pedir un remedio Y se lo pasó No con la intención De pasarle una cuestión Que la hiciera competir De mala manera Pero yo pongo las manos a fuego Por mi amigo Cuando ya lo sacan Ya no lo vi más Lo sacaron y lo sacaron Y ya Roja, expulsado Y no hubo vuelta Vino él De hecho en alguna oportunidad Después me pidió disculpas Me dijo No, es que yo creí Que eras tú y todo Pero la versión es esa Yo trabajé ese día Hasta las 3 de la tarde En el reemplazo Que hacía los fines de semana Y el resto de la semana Era el productor comercial Siempre dijo que fui yo Y él en un minuto Llegó acá y me dijo Disculpas Es que yo me voy a dar confundido No, es que yo me equivoqué Pucha, es que yo creí Que ¿Sabes cuánto? Me implicaste en algo Que yo jamás he hecho Jamás haría Y te la quisiste juzgar Por algo que quizás Tú guardaste en alguna oportunidad Los medicamentos Que claro Es decir Habían personas Que obviamente Por enfermedad Por resfrío Por cuestiones Se le entregaban medicamentos Que estaban avalados Por un médico Como en todos los radios Hay un médico de cabecera Que ve Y si tú estás enfermo Te designa Como una persona normal En la casa Digamos Tómate una pastilla Cada tantas horas Por tantos días Y esa es la responsabilidad Del productor Que va con un vasito Con las pastillas De las personas Y los va llamando Y se le van checando Las dosis Que están recomendadas Por el doctor Y si tú te guardaste Una pastilla Y no te la tomaste Ya la responsabilidad No es de nosotros Y si se la quisiste Dar a la Cati Para hacerle algún daño O algún mal O alguna travesura Digamos Dentro de la competencia La decisión Fue netamente de él Lo más importante Es que estés tranquilo Y que todo lo que se puede decir Afuera De personas malas leches Dime ahí Eso Yo creo que el DJ Black No fue el que se le ocurrió Pero si fue El que digamos Hizo el acto Pero esto fue como Estudiado Para En grubo Y después me pidió disculpas Y todo el DJ En un programa Y Buena onda ¿Qué es para mí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No! ¡Ay, señoras y señores! ¡D.J. Black! Disculpas por todo lo que le dice No fue muy triste ¡Bien! Él fue en la cara En la pastillita roja ¿Cómo se fue? La rosa Con una sustancia Es parte de la historia Pero Quedó así Quedó escrito así Nunca se va a saber El palo de Pinilla No sé El penal de Kasey Y la pastilla de Blanco Va a quedar en recuerdo Aquí fue Buenas noches Buenas noches Chile Bienvenidos A la gran final De La Gran Camina Llevábamos más de ciento y pico días Con un absoluto silencio Y cuando de repente Empezamos a sentir ruido de la gente Bien bien no sabíamos Que era lo que estaba pasando Hasta que esa puerta se abrió Y salimos Con ustedes Los tres finalistas De La Gran Javi Saludamos A Coca A Javier Y a Victoria Los tres Que han llegado Hasta este gran Momento y minuto Yo no me esperaba nada De lo que luego pasó Sí que es cierto Que hay veces Que he podido compartir La ilusión De que un proyecto funcione Pero llevas mucho tiempo Trabajando para que funcione Y cuando lo estás celebrando Sientes que te lo mereces ¿No? Javier ¿Te lo imaginabas? ¿Suponías que algo así Podía ocurrir? No, para nada Estamos súper acostumbrados Lo recuerdo ahora Y de verdad Se me vuelven a poner Todos los pelos de punta Fue impresionante El griterío El alejaba a la gente Cómo nos animaban Yo creo que en cierto modo Aquella audiencia que tuvimos Se sentían un poco Orgullosos de nosotros De que habíamos superado Una etapa De que nos habíamos conocido Nos habíamos respetado Y habíamos sobrevivido Se daba esto De que peleaban El indio y el conquistador Y yo digo Pero acá todos van a hinchar Por el chileno Digo Encima el Coca Mendoza Colo Colo Y cuando entran Todos hinchando por el español Digo Está bien Es el indio y el conquistador Y todos hinchan por el conquistador Coca Después De tres meses De prácticamente Verse la cara Entre ustedes Encontrarte con un Caupolicán lleno Y con un país expectante ¿Qué te produce? Y yo pensé que iba a ser Un tema potente Y me di cuenta Que era el enemigo Que era el pifiado Que era el aguchado Que me aguchaban Que era el que querían que perdiera Te veía lleno de gente No me daba cuenta Que en realidad eran minas Y que eran las que votaban A la hora de votar O eran las que llamaban A la hora de elegir Y era el más pifiado Y era el que Pierde Y eso Es como lo que decís tú En un partido Eso nunca me pasó Y me pasó en esa final A la una A las dos A las tres Toca Mendoza y Javier Entradas Ambos prácticamente empatados Pasé de los primeros Y el pañuelo todavía no salía Y cuando salía al otro lado La gente seguía pifiando Seguía pifiando Coca Mendoza Comienza a tomar Cierta pequeña ventaja Algo pasó No recuerdo en este minuto Qué Pero Pero Creo que el Coca Tuvo una especie de bajón Porque cuando salió Javier Que en ese minuto La rompía con la chiquilla Porque el tipo La verdad tenía su pinta Hizo un papel tremendo Coca y Javier Prácticamente empatados Javier comienza a tomar Cierta delantera Y el Coca fue menos Entonces yo creo que eso Como que le Coca tiene su personalidad Entonces quizás lo puede Abajonear un poco Javier comienza a salir del túnel Y finalmente cuando vi Que toqué la campana Cayó el confeti Y todo el mundo gritaba Y dije Contra pronóstico Nadie creía Pero Gané En estas cosas No hay un guión escrito No hay unas reglas del juego Podría haber pasado Cualquier cosa Y yo creo que la gente Quería ver ese duelo Más tarde o más temprano Pero verlo en la final Yo creo que era algo Atractivo Para el público Que nos seguía En aquel programa Perdí Y mucha gente dice No, te dejaste perder Y digo no Perdí Y perdí por una estupidez mía Por no Por no seguir enfocado Por no pensar Y por no echarme Toda esa gente Al bolsillo Y pensar lo que yo Desde un inicio Entré Que era ganar Los dos nos habíamos prometido Que seríamos la persona primera En felicitar al otro Cuando todo hubiera terminado Y que luego atenderíamos A nuestras familias Y a la prensa Y a quien hiciera falta Y así lo cumplimos La primera persona Que me felicitó Fue Coca Mendoza No era un duelo Entre países No era un duelo Entre España Ni Chile Ni contra el conquistador Ni el cacique Porque los pamuches Hemos ganado mucho Y este triunfo Se lo merece Javier Por su familia Por todo lo que mostró Dentro de la granja Por el respeto Por la caverosidad Todo formaba parte De un cuento Sentirse un conquistador En la seriedad De su palabra Sería absurdo Pero sí que entendimos Que al público Le había gustado Esa historia Y que nosotros Habíamos escrito El final Bueno De aquel cuento Quiero que el pueblo Chileno sepa Que soy la persona Más feliz del mundo Y soy feliz en Chile Gracias Chile Muchísimas gracias Chile A todos Muchísimas gracias Será Hasta una nueva aventura Que Dios los cuide Gracias Para mí hoy día Viéndolo Desde 10 años ya 9 años 10 años Imagínate Viendo a mi familia Viendo en lo que estoy Viendo en que todo A partir de Haber entrado a un reality Pero una de las decisiones Más bonitas Que yo tomé Y que repercute Hasta el día de hoy Siento que si bien Muchas veces Se ve como tema frívolos Ciertas situaciones Hay historias personales Tras cada persona Detrás de cada uno Hay una historia Y que en esto Se deja claro Uno no puede encasillar A todo el mundo igual Cada uno ve Lo que quiere ver también Lo que más me dejó A mí el reality Es eso Es darme a conocer No con un rol Porque uno cuando Trabaja en televisión O eres bailarina O eres notera O conduce Pero conocerte como persona Esa oportunidad Te la da solo un real Con un rol Con un rol O Como un rol Con un rol